Los pueblos étnicos del PDET de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco del mecanismo especial de consulta, se declaran en asamblea permanente, hasta tanto no se reúnan con el Alto Consejero para la Estabilización Territorial debido al incumplimiento y la implementación de las iniciativas incluidas en el PDET. Presentamos un saludo al pueblo colombiano, hoy reunidos aquí en el municipio de Dibuya, 20 de mayo, queremos presentar un comunicado a la opinión pública. Sí a la paz, sí a la vida, sí a los territorios, sí a los acuerdos de paz y al cumplimiento del PDET Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y Zona Bananera. Los pueblos étnicos del PDET de la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y Zona Bananera, bajo el mecanismo especial de consulta MEC, en cabeza de sus autoridades quienes lo representan, manifestamos lo siguiente, nos declaramos en asamblea permanente ante el incumplimiento en la implementación de las iniciativas incluidas en el PDET de la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y Zona Bananera, por lo que emprendemos una gran movilización étnica por la defensa del PDET y la paz territorial. Exigimos la presencia del alto consejero para la estabilización y normalización para concertar y establecer un plan de acción que le dé cumplimiento al pacto étnico y al PDET en su conjunto. Por la defensa del PDET, ¡aquí estamos y a ti lo dejamos! En nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, Número 13136, Local 12, Barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.